¿Qué es la primera vez que la gente me pare por la calle? En los cuatro años que los tengo y me parece que parte de esto no es solo por el interés por el PAIS, entonces bueno, pues la verdad es que es un poco que lo estoy asimilando, pero bueno, la verdad es que todas las manifestaciones de la gente que me estoy encontrando, pues todo el mundo me anima, entonces muy buenas palabras, pero bueno, detrás de eso también hay que valorar muchas cosas y aparte que es cierto que está en el aire completamente, o sea que es algo que ha salido en la prensa pero que no es algo oficial porque si no ya se hubiera producido la... la confirmación por parte del partido, así que yo sí que os remito a que si queréis saber algo, desde luego yo estoy informada hasta cierto punto, así que es mejor que vayáis a preguntar a la dirección del partido porque esa es la información de primera mano. Hombre, pues si te lo pregunto ya a ti, ¿puedes contestar en cinco minutos? Ni de coña, entonces pues igual, es algo que estamos valorando y que bueno, pues que implica un montón de cosas, es un cambio de vida, porque no es lo mismo cuando me ofrecieron entrar en la candidatura de Jesús, pues ya me lo tuve que plantear muy seriamente, pero lo consideraba como algo, incluso en algún momento hasta reversible, que ojo, yo entiendo que esto te tienes que comprometer, pero bueno, es algo que no te cambia la vida mientras que esto te la cambia por completo, no solo en estos cuatro años sino ya para el futuro, entonces obviamente es una decisión, pues la verdad es que de las más importantes yo creo que tengo que tomar, bueno supongo que tendré que tomar en mi vida, así que entiende que esto no lo puedo decidir ni en un día ni en dos. Los plazos los marcó el presidente, te vuelvo a remitir a él, pero al principio creo que estaba en el congreso que se iba a celebrar, me parece que en torno, no sé si el 25 o el 23, porque la verdad es que no sé exactamente la fecha, pero sé que se ha pospuesto porque al principio se dijo que en ese congreso tenían que llevar las candidaturas, los nombres de los candidatos, tanto territoriales como los de las capitales de provincia, pero parece ser que en ese congreso no se van a decir sino que se ha pospuesto la semana siguiente, así que debe ser la primera de febrero la fecha límite, sí es cuestión de tiempo todo, así que a ver si llega ya porque es verdad que estos días, pues hombre, al final es bastante agobio, pero bueno, entiendo que forma parte de esto, así que eso, que será cuestión de poco tiempo.